Todo el mundo a fumar, a fumar, a fumar Todo el mundo a fumar y nos vamos a arrebatar Y dice Mira la nena, mira la nena como esta bailando Mira la nena, mira la nena como esta meneando Mira la nena, mira la nena como esta bailando Mira la nena, mira la nena, what you know Marihuana pa fumar, marihuana pa tripear Cuando el corrillo la fuma dice ayayayay Marihuana pa fumar, marihuana pa tripear Y cuando el corrillo la fuma dice, ay, acayer Íbamos en el carro explacaos con mujeres Gozando de la puta y todos sus placeros Íbamos en el carro escapaos con mujeres Gozando de la puta y todos sus placeros Y dice, yo no entendía qué sucedía Pero ese día estaba arrebatado Yo no entendía qué sucedía Pero ese día hay caretas en los cuchos Sáquese leño, siguen cediendo Pero qué carajo, seguimos tripeando Sáquese leño, siguen cediendo Pero qué carajo, tripeando, seguí Es que era algo muy impresionante En verdad, era un chamaquito disparando sin parar Yo no sabía el motivo de esa causa Y lo único que sabía es que yo estaba descalzo Esa era la mujer loca le habían disparado Me cayó para el lado y los perros se habían tirado Había un carro y corredí en cabrón por el lugar Y los 40s, 40s, acababan de pasar Encendimos ese motor ya y rápido salimos Estaba yo tripeando con todo mi corillo Seguimos por el camino fumando, tripeando sin parar Y de repente dos bolsas de pato me fui Ya en la piel y dice M-I-M-O You know Mimo is my name, síguelo, síguelo Así que M-I-M-O You know Mimo is my name, síguelo Esto es lo que yo te traigo a ti Este es Mimo, es que te canta reggae Esto es lo que yo te traigo a ti Aquí está DJ Eric, tiene el ritmo para mi guadís Yo no entendía qué sucedía Pero ese día el garete me fui Yo no entendía qué sucedía Pero ese día tripeándose Yo no sé que ese leño sigue encendiendo Pero qué carajo, seguimos tripeando Alza la mano si te gusta el cinza O estás arrebatado así como yo Y luego poco a poco seguimos tripeando Y mi chica me dijo vacate del carro No sé lo que iba a hacérmelo, imaginé Me bajó ella el zipper, imagínate tú también Yo le dije aquí no metete para adentro Después allá arriba encendimos otro leño Seguimos fumando, seguimos tripeando Después ella a mí, ahí me fue provocando Hicimos el amor hasta más no poder Después al otro día yo no me podía mover Yo te digo la verdad, mira esto es así El reggae que yo traigo es solo para ti Para ti y para la nena que siga meneando Meneando, gozando, también disfrutando Este es para ti y te lo vuelvo a repetir Este mismo friends que te canta de aquí Y dice M-I-M-O You know, Mimo is my name, síguelo, síguelo Así que M-I-M-O You know, Mimo is my name, síguelo Marihuana, marihuana, esto es lo que hay A ti mira, yo te digo pon tu radio en high Dice, yo no entendía qué sucedía Pero ese día, carete me fui Yo no entendía qué sucedía Pero ese día, tripeando, seguí You know, sé que ese leño sigue encendiendo Pero qué carajo, el corillo está gozando Sáquense leño, sigue encendiendo Pero qué carajo, tripeándose